Hola, ¿cómo estás? Me gustaría proponerte que hoy reflexionásemos juntos sobre una de las competencias dentro de la inteligencia intrapersonal, que es la orientación a resultados. ¿Qué es la orientación a resultados? Es la capacidad de enfocar el esfuerzo y el talento para la consecución de unos objetivos propuestos en el menor tiempo posible. ¿Cómo se puede ir entrenando la orientación a resultados? Te planteo dos ejercicios. Por un lado, piensa en tres objetivos que quieres alcanzar y vamos a chequear si esos objetivos son objetivos Marte. Marte, medibles, M de medibles, es decir, ¿tienes un indicador que puedes verificar de si has cumplido o no ese objetivo en el plazo que te has propuesto? A, ambiciosos, ¿cómo te motiva de 0 a 10 el conseguir ese objetivo? Ponle mentalmente un número. ¿Te motiva lo suficiente? R, realistas, ¿tienes los recursos que necesitas para poder alcanzar ese objetivo o esos objetivos que te has propuesto? T, temporales, has establecido una fecha. Recuerda que la diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha. Esa fecha es una fecha realista, es una fecha en la que puedes conseguir ese objetivo. E, específico, te propongo que definas tu objetivo en una frase, en positivo, una frase que te resulte motivadora, que te anime a conseguir ese objetivo. El segundo ejercicio que te propongo respecto a esos tres objetivos que has definido es que los desgloses en metas, en hitos, a más corto plazo. Primero mensualmente y después semanalmente. ¿Cuál es el primer pequeño paso que vas a dar en cada uno de esos objetivos esta semana? ¿Cuál es el primer paso que vas a dar mañana respecto al cumplimiento de cada uno de esos tres objetivos? Te dejo reflexionando con estas propuestas y estos ejercicios y nos vemos en el siguiente vídeo. Y acuérdate de seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Suscríbete al canal!